Buenas. ¡Holi! ¡Uy! Yo todavía no te veo. ¿No me ves a mí? Todavía todavía no te veo. Te estoy viendo por el stream, pero no por... Pues bueno, mientras que te vean a ti la audiencia, a ti te ven bien, yo te veo bien, todo va genial. Justo acaba de canjear Matthew84, una carta que le tengo que enviar, mítica, firmada a su casa. Así que justo ha coincidido. Que bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por aceptar la invitación. Un placer. Gracias a vos, Papu, gracias por invitarme y dejarnos ser parte de los drudos, del especial de los drudos. Pues muchísimas gracias por pasarte igualmente, o sea, que es un honor tenerte por aquí. Para quien no le conozca a... Bueno, John Mankier, ¿te llamo John Mankier? ¿O de John? ¿O cómo quieres que te llame? Como vos quieras. Como vos quieras llamarme, me llamo ya. Vale, bueno, pues ya, te llamo John Mankier y así hacemos más publicidad en el canal y eso. Que lo sepáis, voy a dejar el enlace en el chat, ¿vale? Para que le sigáis en Twitch. No sé si hoy tienes pensado hacer directo después de... por anoche o por la tarde. No, no, hoy no porque casualmente hoy tengo cumpleaños. Uno de los... yo le digo a los niños míos, uno es el Hobbit y otro es el Elfo. El Hobbit es el más chiquito, el más petisito y cumpleaños hoy, así que... Ya cumplió hoy, pero hoy la hacemos las fiestitas, así que bueno, tengo invitados. Así que hoy no salgo. Bueno, si es por Hobbit y por Elfo, te lo perdonamos. Pues eso, he dejado el enlace en el chat para que todos pasen por tu canal, sigan el canal y bueno, sepan eso, que eres otro de los streamers que está siempre ahí en español. Somos una pequeña comunidad de streamers en español y siempre que podemos nos hacemos raid y colaboramos para que la comunidad crezca. Además, sobre todo, teniendo en cuenta que estamos cada uno a un lado del charco, ¿no? Y eso apoya aún más a la comunidad y le hace crecer aún más el grupo de gente que somos, ¿no? Así que bueno, un poco para que te conozca la audiencia. Además, yo tampoco te conozco mucho, es una cosa de los directos que te he visto. Me gusta mucho cómo lo haces y lo he dicho siempre, además. Y es una cosa que, bueno, para que la gente te conozca un poco mejor, cuéntanos un poco cómo llegaste al mundo de Magic y bueno, luego posteriormente como al streaming también, ¿no? Al streaming en Twitch, ¿cómo surgió la cosa? Bueno, al mundo de Magic, juego desde que tengo 12 años. Yo hoy tengo 33, así que ya hace 5 años. Pero básicamente es por el colegio. Creo que todos los que somos de mi edad o más o menos de esta generación, conocemos Magic mediante el colegio. En mi caso, siempre se los cuento un par de veces en el stream mío, pero en el colegio tuve la suerte de que íbamos a un grupo mío, el curso, no existía lo que hoy se conoce como bullying, ni siquiera existía el término. Entonces éramos todos muy unidos, un grupo de 50 personas adentro de un curso y todos éramos amigos, no existía el bullying, no estaba eso, no estaba establecido. Entonces, uno de los chicos que hoy en día es uno de mis mejores amigos, hasta el día de hoy, que lo conozco desde los 4 años, no en ese momento, sino que lo conozco desde los 4 años. Un día llega con un mazo de Magic, y empieza a mostrárselo, y él, digamos, dentro de que todos nos llevábamos bien, obviamente había como subgrupos donde cada uno tenía sus mejores amigos. Él era muy buen amigo mío, pero no era con los que yo me juntaba habitualmente. Entonces, a los que él se junta habitualmente, le empieza a mostrar Magic. Yo lo veía de lejos, digo, guau, ¿qué es esto? ¿qué es esta magia? Y veía que jugaban, y le mostró las cartas, y después cae otro mazo. Al otro día, viene otro que se había comprado otro mazo. Y se ponen a jugar ahí en el medio del curso, y decían, ¿qué es esto? ¿qué maravilloso juego este? Pero como yo no era del grupo selecto de ellos, pasaba a mirar y me volvía con mis amigos. Me da como vergüenza, por así decirlo, que me gustase algo que no era de mi grupo más cerrado de amigos. Sí. Entonces, empiezo a, cuando los otros se descuidaban de mis amigos, me iba con ellos y veía de qué se trataban. Y empecé a comprar cartas, al adquirir cartas, empecé a comprar, y las llevaba al barrio. Siempre tenemos, no sé si la pasa a ustedes, pero acá en Argentina se usa mucho tener los amigos de la escuela y los amigos del barrio, que muy rara vez conviven entre ellos, pero yo empecé a llevar Magic a mis amigos del barrio, y les encantó. Bueno, entonces yo en el colegio, no, no, Magic cero, pero en el barrio jugábamos muchísimo. Si jugábamos Magic, en ese momento no existían los protectores de cartas ni nada. Jugábamos con las cartas peladas, en el medio de la calle, en la vereda. Jugabas en la iglesia de Santo Domingo, en Córdoba, ¿no? ¿La iglesia de Santo Domingo? En Córdoba, sí, ¿no? Sí, no, 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 acá en ese momento había un local que se llama Gameland, al lado de la Gineta de Alviar, y ya no está más, pero ahí es donde nos congregábamos al principio. Vale, es que lo ha puesto alguien en el chat, y yo pensaba que era alguien que te conocía, cabezas pone, yo pensaba, ahora hay alguien que él conoce de allí. Ah, jugabas atrás de la iglesia de Santo Domingo, no sé si está perfectamente atrás, pero sí, sí, en Gameland. Ah, o sea que sí, ¿no? En la zona, no era la iglesia, sino fuera, en la parte de atrás, o sea, justo. Claro, exactamente, creo que se debe referir en la misma cuadra, pero en la parte de atrás, en la misma manzana, digamos. Sí, sí, sí. Ojo, pues es muy bonito, los historias estas, cada uno tiene su historia de cómo comienza, y esa también está muy bonita, de cómo, yo también en el colegio lo veía a algunos niños y tal, cuando era muy pequeño, pero igual era otro círculo, y nunca tuve ese contacto hasta ya años después. Me pasaba eso de que, mirad qué tonto que es uno, no, 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 que me da vergüenza. Sí, por no preguntar, no entrar, ¿no? Ahí, yo quiero jugar, ¿no? No hiciste eso y... Sí, 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 más que nada por el que dirán, digamos. Era como que mis amigos, tenía miedo de que mi grupo se agarrara, me dijese, uh, mirad lo del... el pavo este se va a jugar a las cartitas. Es serio, pero mirad qué tonto. Después terminamos jugando todos. Lo más gracioso es que todos terminamos jugando en algún momento mágico. Sí, y luego, o sea, que has vivido todos los... toda la historia del juego, o sea, llevas ya más de 20 años jugando prácticamente, pues has podido vivir las épocas buenas, las malas, las mejores, las peores, todas las colecciones. Sí, estuve un tiempo desconectado que fue cuando llegué, cuando salió la primera Ravnica, jugué la primera, jugué la segunda, que creo que era Dissension, y ahí dejé. Y volví a jugar en New Pyrexia, que me encontré con los Playwalkers, me encontré con... No entiendo nada, me explotó el cerebro. Claro. Vuelvo a jugar, cuando le pongo a ver una página de Magic, en ese momento, hace un millón de años, estaba el Pyrexia en Obliterator, que hoy ha salido ese poquito nuevo en History, y me voló la casa, me hizo un mazo alrededor del Obliterator, y ahí fue mi reencuentro con Magic. Y después, ahí fue más. Y luego, en aquellos tiempos competías, fuiste a torneos importantes, o cosas así, o solo todo más local, más en tu tienda, o en tu casa con tus amigos. En la época que mide Magic, no, no, jugaba, he jugado torneos, en Gameland, torneos locales, digamos, no eran importantes, pero cuando ya después, en la segunda venida, por así decirlo, ahí ya sí, ya me picó el bichito de la competitividad, y me empecé a interiorizar un poco más en el mundo competitivo, y he jugado a Grand Prix, he jugado, he perdido la semifinal de un Nacional, acá, que los Nacional eran los que te clasificaban para jugar el Mundial, he viajado a Chile, en torno a los regionales, que no sé cómo lo manejan en Europa, pero acá teníamos los cualifiers, que si ganabas, ibas jugando el regional, es que, os tienen maltratados allí, Latinoamérica siempre ha sido muy maltratada por Magic, o sea, han tenido un segundo plano totalmente, aquí no lo para más fácil, estaba el torneo de tu país y punto, no tenías que irte a jugar otro clasificador a otro país. Claro, acá tenías que viajar, o sea, todo lo que sea relacionado con Magic, siempre fue perder plata, literalmente, no es fácil mantenerse en el Magic físico, por así decirlo, sin que te sufra el bolsillo, de alguna forma, es muy difícil, muy difícil, aparte por cómo está la moneda en Latinoamérica, no hablo únicamente de Argentina, sino de Chile también, Uruguay, es complicado, es complicado, pero cuando se podía, se hacía, me he ido a Chile, no tengo ni, viajaba, he hecho viajes de Magic, si algún día vuelve toda la normalidad, y nunca han hecho un viaje, de Magic, háganlo, porque es una de las mejores experiencias de la vida, pues sí, con amigos, de hecho sí, yo hice hace poco un viaje con amigos por Magic a Segovia, aquí al lado de Madrid, un viaje pequeño de 100 kilómetros, pero igual moló mucho, estuvo muy bien, sí, sí, eso no es locura, no es locura, oye, y el tema de Twitch, ¿cómo surgió el tema de hacer stream, de crear contenido, porque ya es otra historia distinta, una cosa es jugar por diversión, y otra cosa es lanzarse a una plataforma online, para transmitir a los demás, tu pasión por el juego, o cómo te diviertes, o para enseñar, o cómo surgió la idea de transmitir en Twitch? Primero, yo arranqué con un proyecto, un hobby que tenemos con mi amigo, que es con el que fundamos el equipo, digamos, en el que estamos, que es una de Poison, empezamos a hacer lo que era el Naughty Poison, como nos llamamos una de Poison, hacíamos lo que es el noticiero de Magic, de Córdoba, digamos, a nivel local, acá en Córdoba, Argentina, hacíamos el Naughty Poison, se trataba de pasar los resultados, de los torneos locales, a nivel argentino también, un poco de internacional, Magic internacional también, pero mostrábamos los mazos, los que iban ganándole, y era, como era una época difícil, acá en Córdoba, siempre fue un grupo muy selecto, en el que jugaba Magic, entonces lo hacíamos por un hecho de contagiar, las ganas de jugar, cosa de que si otro jugador, que no estaba yendo a jugar un torneo, por ejemplo, viese el noticiero, que alguien te nombraba, te decía tu mazo, o le importaba que vos estuvieses jugando, te diera esa, agrandar la comunidad, arrancó todo con eso, Naughty Poison, que lo subíamos a YouTube, al canal de YouTube, y así es como arranca todo, digamos, con Naughty Poison, que tuvo, a nivel local, mucho éxito, la idea era, reírnos, hacíamos bromas, no era que era súper formal, sino que hacíamos bromas, hacíamos bromas con, charlábamos con los jugadores, hacíamos chistes, era todo un circo, digamos, y creo que el gran cliente, el gran quiebre, perdón, es cuando, le hacemos, cuando gana Salvató, el primer Pro Tour, Luis Salvató, le hacemos una entrevista, para el noticiero, todo muy rústico, vía WhatsApp, yo le mandaba preguntas, por WhatsApp, y me contestaba, yo después edité, toda la entrevista, y la subí, y dije, y a la gente le encantó, dije, upa, esto está bueno, vamos, puede salir algo de esto, y ese fue el bichito que me picó, y ahí empecé a hacer streamings en YouTube, a raque por YouTube, es que veo que el canal de YouTube, lo sigues, o sea, sigue activo, sigues subiendo videos a YouTube regularmente, le subo, le subo un poco, le subo videos, muy así como para que no, no muera, digamos, pero siempre es como muy cerradito, no, no, cuando, nunca tuve la intención de explotar, digamos, en YouTube, o vivir de eso, no, no se me cruzó por la cabeza, siempre fue algo como para, para los amigos, para Córdoba, digamos. Y la entrevista a Salvatosic, perdón, que te he cortado. No, no, la entrevista a Salvatos, es como que, ya después lo subí en un, en un grupo de Magic, de Facebook, de Argentina, entonces, ya, dije, bueno, che, puede, puede estar bueno esto, y ahí empecé a hacer streamings en YouTube, empecé a hacer streamings en YouTube, y, después me, me dijeron, pasate Twitch, me pasé Twitch, y ahí, ese es el comienzo, digamos, tuve un, un, un párate, que es antes, antes de que llegase la pandemia, tuve que, dejar de streamer, porque, nació mi segundo hijo, y, y, y cuando arrancó la pandemia, volvió de nuevo, hace tres meses, esa es mi historia gruesa, digamos, en Twitch. ¿Y qué es lo que te, bueno, ya lo has contado bastante bien, o sea, realmente, que ya, pero, ¿por qué te motiva, el tema de la comunicación, por la comunidad, sobre todo hiciste por la comunidad de Córdoba, pero ya en Twitch, ese sea a nivel mundial, porque te ve gente de España, o te ve gente de Chile, o de Argentina, o de todas partes, o sea, realmente de lo que te motiva, era hacer simplemente ayudar a la comunidad de Magic, no hace que la comunidad crezca, pero ya en general, ¿no? a nivel mundial. En realidad, no lo pensé, no lo busqué, cuando empecé a hacer streamings, en ese momento, en Argentina, no había nadie que hiciera streamings, de Magic, no había nadie, en realidad, de Magic Arena, estaba naciendo Magic Arena, tiene dos años, y cuando apareció, acá en Córdoba, nadie lo quedaría, nadie, eran muy pocos los que decían, che, esto puede estar bueno, puede llegar a funcionar, en Magic Arena, y yo dije, está buenísimo Magic Arena, no había streamers que lo hicieran, y dije, bueno, lo hago yo, en Córdoba, y en ese momento, estábamos yo, y otro streamer, de Rosario, y el Coloradius, y éramos los únicos que lo hacían, y cuando yo dejé, apareció, Mati Arbyo, con After Office, que arrasó con toda, y ahí, cuando yo, cuando vuelvo, dije, voy a tratar de tomármelo, un poco más en serio, voy a tratar de tomármelo, un poco más en serio, y la idea mía, la idea que siempre, le cuento a los chicos, en el stream, es, entretener, no me interesa, a ver, está lleno de canales, de Twitch, de Magic, en el que te podés sentar, y aprender algo de Magic, no, en el canal mío, lo que yo quiero, es que nos diviertan, está Magic, por el tema central, pero que nos divirtamos, la pasemos bien, Magic está, pero que la pasemos bien, es montar un show, alrededor de Magic, pero, hacer algo distinto, lo que hacen, el, el, el grueso de los streamers, que van a un rollo, más competitivo, más serio, más formal, no, ya te lo digo, si, yo veía tu stream, te bailas, Raid, o lo que sea, y digo, joder, me gusta mucho, hay muy buen ambiente, es algo entretenido, divertido, pasarlo bien, con los amigos, y eso, me pasa a mí, que yo veo, siempre se los digo, veo otro streaming, porque la comunidad, tenemos una comunidad que es, muy noble, por así decirlo, hay chicos que están en todo, yo, durante todo el día, está Twitch prendido en mi casa, sin que yo esté haciendo streaming, siempre hago, estoy, hago un streamer, estoy viendo, y vos ves el chat, y lees, y son los mismos que están acá, los mismos que están con el Feir, los mismos que están con Macorito, los mismos que están con, qué sé yo, conmigo, entonces, y yo les digo, mierda, yo los veo en otro canal, y son todos muy formales, opinando de las jugadas, opinando de las barajas, opinando de las cartas, y cuando vienen a mi stream, se transforman, que me encanta, eso es lo que quiero generar, digamos, esa es la idea. O sea, me pasa algo parecido, en mi canal, siempre me están trolleando, divirtiéndose, riéndose, pero luego salen de mi canal, y siguen haciendo lo mismo, entonces, claro, les hago, hago una raid a Javier Domínguez, por ejemplo, el campeón del mundo de Magic, y van allí, y empiezan a trollear a Javier Domínguez. No, no, que bueno, casualmente, casualmente, el otro día hablaba con Leigh Changa, que es un personaje también de mi stream, que es mi señora, digamos, pero le decimos, Leigh Changa, se llama en Twitch, y, y le decía, mire, lo que hace Domingo, yo te, cuando me pongo a verte, digo, es lo mismo, nada más que, los que nos diferencian, digamos, es haber nacido en países distintos, nada más, son los mismos chistes, la idea es la misma, el nivel de Pajic hasta ahí es el mismo, pero, la diferencia es que nacimos en, en culturas distintas, pero es muy, son muy polécticos los kaganes, ¿cierto? me dicen en el chat, que te pregunte por la tanga de Urza, yo no sé qué es, no, no, a mí, me llama mucho la atención, soy adicto a los nicks, me encantan leer los nicks de la gente, y me encanta pensar, qué le pasó por la cabeza a este cristiano, para ponerse ese nick, ¿entendés? y, y siempre los analizo, cuando alguien tira follow al canal, le digo, uh, qué buen nick, monigote, qué buen nick, crees que, y un día estábamos hablando, en un stream normal, y dice, entre un follower, la tanga de Urza, me explotó la cabeza, me explotó la cabeza, fue, fue como, es demasiada información, si lo pasas en el texto, este tipo sabe algo, ¿por qué la tanga de Urza? ¿por qué, por qué no, el, el báculo de Urza, ¿por qué la tanga? Urza usaba tanga, mientras, abajo de la ramadura, tenía tanga, y, fue, no, fue épico, fue. Bueno, tienes un montón de fans aquí en el chat, que están diciendo, qué bueno, papu, no sé qué, todo el mundo aquí, sí, y, y Fers dice que cuentes la, la historia de la señora, si la puedes contar aquí, que aquí no la conocerá mucha gente. Ah, el team, team, Doña Manguer, Doña Manguerera. Bueno, team, team, un poco, un poco con todo esto, de que te digo, de que la comunidad es, es muy noble, y se pasa por todos los canales, le pasó una, una noche, en plena pandemia, que no tenés nada que hacer, nada, son las 5 de la mañana, y ya no había streamings, para ver, de los que yo sigo, entonces, me pongo a buscar, y había un tío, que ahora ya nos hemos hecho más amigos, Landfall TV, que es un canal de Chile, que juega mucho lo que es Commander y Brawl, entro y me pongo a ver, nunca he visto nada de Brawl, la cuestión es que, en el streaming mío de ese día, muchos no lo saben, pero yo tengo el pelo largo, muchos creen que soy pelado, pero tengo el pelo largo, y en el streaming mío de ese día, yo había estado con el pelo sueldo, entonces, mira, ya empiezan a poner eso, ya me empiezo a hacer la idea, gracias Poguitón, mira Poguitón es, lo que es habla hispana, está suscribiendo en todos los canales, pues mira, se acaba de suscribir al mío, muchas gracias, sí, sí, lo estoy viendo, es un crack, es un crack, y bueno, y me fue, ha visto con el pelo sueldo, entonces yo le digo, cuando me ven en el streaming, a los chicos le digo los degenerados, pero muchas veces uno piensa lo peor de generado, pero lo degenerado es algo fuera de lo normal, fuera de lo que, entonces le digo, mira estos degenerados, y como estaba con el pelo sueldo, los degenerados, esto me puso Doña Mankier, a mí me hace mucha gracia, y me quedo, me quedo Doña Mankier, y más tarde, cuando entro al canal, de Landfall TV, que es el chico este de Chile, estaban todos estos degenerados, y le estaban poniendo hashtag, Team Doña Mankier, ellos no sabían que yo estaba viendo, o sea, yo estaba viendo esto como las 4 de la mañana, y en el chat, estaban los que habían estado, envío en el stream, diciéndole al pibe este, chica, que no entendía nada, le ponían, Team Doña Mankier, Team Doña Mankier, con hashtag, y el Diego miraba el chat, y le decía, no sé, no sé de qué están hablando, no sé de qué, no sé de qué, y yo no lo podía creer, yo me estaba dobleando, de la risa de acá en mi casa, y digo, pero míralo vos esto, y quedó, quedó eso, del Team Doña Mankier. O sea, que también trolean fuera de casa, no solamente en casa, sino fuera también. No sé qué, estaban borrachos ese día, no sé qué pasó, pero estaban descontrolados. En mi chat, en mi chat están diciendo, que sortees la gorra. Así que guay. Bueno, pues a ver si el día, que la gente esté por allí, y les pilla el sorteo. Yes Sweet Doña Mankier, sí, bueno, en el chat todo el mundo está con la de Doña Mankier, tiene muchas gracias, me ha hecho muchas gracias eso, la señora Mankier. Sí, 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 fue, para mí fue épico. Una cosa es contar, otra cosa es vivirlo, entrar a un chat de un desconocido, a las 5, a las 4 de mañana, y que estén hablando de vos, no, no, fue una locura. Bueno, venga, pregunta obligada, ahora vamos a hablar un poquito de Magic, porque al final pasa esto, que nos empezamos a distraer con mil cosas, pero pregunta de Magic, que suelo hacer más o menos siempre, y es, ¿cuál es tu carta favorita de la historia de Magic? Mi carta favorita de la historia de Magic, tengo una sección también en el canal, que pueden llamarme, y en las preguntas que hago, está también esta, porque siempre digo que uno se enamore de Magic, a causa de una carta, ¿sí? Que cuando uno va, cuando uno va a, a jugar Magic, por primera vez te encontras, y te dicen, mira, mira esta carta, mira lo que hace, por 4, 5, 5, tiene velo, el blastodermo, ¿te acordás del blastodermo? Sí, hombre, por supuesto, claro, que parecía increíble, parecía la mejor carta de la historia en aquel momento, cuando vi el blastodermo, no lo podía creer, dije, ¿cuántas vidas tiene el otro? Tiene 20, y el blastodermo pega 5, por 4, claro, y no pueden hacer nada, o sea, el tipo se encarga de bajarle, tres cuartas partes de la vida, el blastodermo, me enamoré automáticamente del blastodermo, hasta el día de hoy, me acuerdo de esa carta, que cuando nosotros jugamos, lo que le decimos acá, el street magic, que es, cuando, cuando empiezas a jugar, y no conoces mucho el tema de las reglas, inventas tus propias reglas, y como no sabía, claro, le ponen rencor, la gracia, es que no le podés poner nada, al blastodermo. Eran otros tiempos, es que ahora como la gente está acostumbrada, al antimaleficio, y no es lo mismo, antes era que no podía hacer el objetivo. el velo, el velo, vos no le podés hacer nada, no le podés poner nada, ni vos tu oponente, pero, casualmente, como no entendíamos las reglas, no las, no las conocíamos, yo le ponía en ese momento la capa de armadillo, que es, es un encantamiento, por 3, que le da, más 2, más 2, más 2, más 2, y vínculo vital, sí, entonces, no te paraba nadie, esa, con eso ganaba, pero, era, era ilegal, claro, pero, mi carta favorita, de toda la historia, la que me enamoro, la que me engancho, y la que hizo que, amase el color verde, fue el blastodermo, que bueno, me gusta esa carta, me parece muy buena elección, porque mucha gente dice, ah, pues el ancestral, o el black lotus, o cosas así, pero decir una carta como el blastodermo, que en el fondo, pues es una común, es una carta que es común, y ya está, y que hoy en día, seguramente, no se jugaría, seguramente, hoy en día habría quedado atrás, para nada, para nada, me gusta, me gusta la elección, y, y de mazo, mazo favorito de todos los tiempos, baraja, mi, mi baraja, siempre fui una persona que jugó, que fui, anti-meta, cuando un mazo empieza, a figurar en el meta, automáticamente paso a modo odio, paso a odiarlo, por ejemplo, si tuviese que elegir un mazo, hoy por hoy, el cínic, un cínic ramp, por ejemplo, sería el mazo, ideal, a mi tipo de juego, por así decirlo, con uros, rampeo, elfos, niza, pero como, como son cartas que están, rotas hoy, lo odio, no lo puedo jugar, no lo puedo jugar, automáticamente, me sale el, de decir, no, esto no lo voy a jugar, y me pasó algo muy, con el mazo que yo, más amé, que yo, que yo creé, en su momento, uno dice, creer, crear, pero en realidad, es algo que, que lo puede hacer cualquiera, cuando vas a decir, creé un mazo, wide winning, si no lo hacías, vos lo haces otro, pero, en ese momento, cuando salió, el Emrakul, en, Shadows of Innistrad, que estaba también, la Liliana, el Emrakul, que hace que cueste menos, si, los tipos de cartas, del cementerio, bueno, en ese momento, me armó una baraja, con, con ese Emrakul, con Ishkana, con, con Liliana, tiraba, dragaba cartas, del cementerio, para abaratar, el precio del, el coste, del casteo, del, del Emrakul, y, era buenísimo, era buenísimo, que es, gracias a ese mazo, pude ganar, una de las, no sé si, te acordás, de los, los Game Days, si, claro, que era que te daban, ganabas y ganabas una manta, un tapete, como creo que dicen ustedes, en España, si, dicen tapete, para, para poder jugar, que era el, el tapete de Liliana, de la Liliana esa, que no me va a salir el nombre ahora, de la Liliana de coste 3, no es la de coste 4, bueno, yo no me acuerdo, es que esa época justo no jugué, no, era costa de 3, la, la, la ulti ponía zombies todos los turnos, era una locura, y te daría el dibujo ese, Liliana haciendo así, que era, que todo el mundo le quedaría, y gracias a ese mazo, pude obtener, esa, esa manta, que, que, que el mazo era increíble, era un, un negro verde, con el Rakul, que te lo jugaba en turno 5, una 13-13, que te, tomas el turno al otro, y, chau, pérdida prácticamente, lo que pasó, es que, después, alguien más, tuvo la, 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 la misma idea, de hacer el mismo mazo, y terminó siendo tier, que fue, lo que llegó, que lo bañan en el Rakul, de estándar, si, cuando fue tier, tuve que dejar de jugarlo, me nació eso, de decir, no, lo juego más, y chau, no jugué más, estaba todo el mundo jugándolo, ¿no? claro, y abusando de la carta, se volvió tier, y dejé de jugarlo, tier, como si decís, acá decimos tier, aquí también decimos tier, siempre, bueno, lo decimos, Liliana de Last Hope, ahí pone, es coste 3, yo pensaba que era coste 4, esa Liliana, no, no, coste 3, increíble, increíble, claro, no es tan buena como la del Velo, pero casi, casi, son distintas, bueno, del Velo, no, 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 del Velo es otro cantar, pero es muy buena esta Liliana, y bueno, sí, efectivamente, bueno, pues, juez, no sé, ha sido un placer tenerte aquí como invitado, muchas gracias por haber, haberte ofrecido, por haber participado, porque, enseguida, en cuanto te escribí, me respondiste muy rápido, diciendo, pues que nada, genial, además quería tener, aunque varios argentinos hemos tenido ya hoy, lo que pasa es que el otro era, vive aquí en Madrid toda la vida, Cristian, bueno, toda la vida, desde que yo lo conozco, pues no sé si desde siempre, vamos, un placer tenerte por aquí, que me ha hecho muchas gracias la anécdota de la señora Manquier, esa no me la sabía. No, no, la historia de doña Manquier, para mí, la voy a llevar hasta el día de mi, que me meta el cajón, porque, la verdad que fue, fue una locura, y yo quería que le deshortaba vos, eh, Mingo, porque siempre, el apoyo que vos le das, en gran parte el crecimiento de mi canal, se debe al apoyo, no tan solo, hay muchos que lo apoyan, pero el apoyo tuyo es increíble, y, y eso, la verdad que yo lo agradezco muchísimo, soy muy agradecido, y una de las cosas es, es esa, eh, que vos, que el apoyo que, que los drugos, y tu canal le dan a, a la Poison Nation, como le digo yo, y, mira, justo hoy quería hacer esto, en este momento, tú, a ver, ahí está, ay, guay, muchísimas gracias, jemmanker, esa suscripción, jemmanker, que guay, o sea, a veces, de forma de, de agradecer, así que, sabes un montonazo, muy bonito, pues ya lo sabes, o sea, yo siempre he dicho que me encanta como lo haces, tu contenido, como, la comunidad, y, por eso siempre que puedo hacer una, hago una raid, o lo recomiendo en mi canal, o lo que sea, y es un placer, no solamente, si has crecido, en Twitch es muy difícil crecer al principio, pero, si has crecido es por el buen trabajo que haces, vale, y el hecho de que te diga una raid, es algo que te has ganado realmente, así que, enhorabuena por, por el canal, que todo el mundo se pase a seguirte, y que vaya a ver tus, tus directos todos los días, así que, muchísimas gracias, gracias, muchísimas gracias a ti, y te haré muy bien tu, tu esperanza, y la que estará moviendo, muy bien, muchas gracias, espero verte pronto otra vez, y que hablamos, hablamos próximamente, hasta luego, un abrazo, adiós, adiós, adiós,